Estamos haciendo en la zona norte además un llamado y a nivel nacional a las personas nicaragüenses residentes en Costa Rica que acaten todas las recomendaciones que se han hecho de no trasladarse a su país en los días de Semana Santa ni en estos días en donde el Ministerio de Salud ha establecido este cerco sanitario. Es muy relevante porque los dos momentos en donde tenemos un mayor tránsito de personas nicaragüenses es en el mes de diciembre y en la Semana Santa y efectivamente nosotros sabemos lo que estamos haciendo en nuestro país pero no tenemos ningún control de lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Entendiendo que tenemos una gran cantidad de personas que trabajan en la construcción, que trabajan en oficios domésticos, que trabajan en seguridad, que trabajan en agricultura estamos haciendo un llamado también al sector empresarial para que desestimule la salida de personas nicaragüenses a su país.